Gracias por continuar con nosotros en esta mañana amigos televidentes, hoy estamos conversando acerca de biopsias en glándulas mamarias en compañía de la doctora Cecilia Pérez, radióloga con especialidad en imagen e intervención de la glándula mamaria del hospital Vivian Pelas. Doctora, hay muchas técnicas en las cuales ustedes pueden realizar esta biopsia, ¿qué sucede ya cuando los resultados son anormales precisamente? Cuando los resultados son anormales, pues estos resultados la paciente tiene que llevárselo a su médico tratante y el médico tratante es el que va a decidir de acuerdo a los resultados qué es lo que se le va a hacer, si se le va a hacer solamente una segmentectomía o lumpectomía que es solamente quitar una parte de la mama o quitar solo la zona donde está la lesión o bien hacer una mastectomía radical o vaciamiento de ganglios axilares, entonces ya el médico es el que va a decidir cuál es el tratamiento, si va a recibir antes de la cirugía radioterapia o quimioterapia o si después de la cirugía es que va a recibir radioterapia, o sea, son múltiples protocolos que el médico oncólogo es el que va a valorar en conjunto con un equipo cuál es el mejor tratamiento para la paciente. Doctora, ¿a qué se refieren con el marcaje con arpón guiado con mamografía o con ultrasonido? El marcaje más que todo se utiliza en ciertas lesiones que vemos ya sea solo por ultrasonido o solo por mamografía y que no son palpables por el médico, es decir, que el médico si examina a la paciente clínicamente no la va a palpar y no va a localizarla si entra en una cirugía, entonces nosotros lo que hacemos es colocar un alambrito pequeño que tiene forma de gancho o de arpón que es como el que se utiliza para los peces y eso se introduce donde está la lesión, para que sirva como una guía que le ayude al cirujano para quitar la lesión. Entonces esa guía se utiliza más que todo en microcalcificaciones, en zonas de simetría o en nódulos que no son palpables. Creo que tenemos imágenes de ese tipo de lesiones y del procedimiento en sí y cómo es que se va a ver una vez después, cómo se va a ver la lesión para que el patólogo lo pueda ver. Entonces ahí vemos los materiales, este es un marcaje guiado por ultrasonido, igual el ultrasonido, un equipo para mantener esterilizada la zona de la lesión, limpiamos la paciente y con el ultrasonido nosotros guiamos e introducimos el arpón. Si ven dentro de la imagen se ve como forma de un ganchito, que eso es lo que se va a fijar dentro del nódulo. También tenemos en la siguiente imagen, vemos los tipos de lesiones que se ven por mamografía, que son microcalcificaciones, zonas de asimetría o nódulos que tal vez no se ven por ultrasonido, solo por mamografía. Entonces en este caso nosotros con diferentes proyecciones mamográficas localizamos la lesión y colocamos el arpón. Doctora, ¿en qué momento la paciente entra a quirófano después de que ha sido diagnosticado esa lesión? Después de que nosotros colocamos el arpón, esa paciente tiene que entrar ese mismo día a quirófano. Entonces lo que nosotros le decimos a los pacientes es que tienen que mantener inmovilizado el brazo donde nosotros colocamos el marcaje porque también si uno mueve el brazo mueve también la glándula mamaria. Entonces nosotros hacemos, parte del arpón queda fuera de la piel. Entonces lo fijamos con un microspore y mandamos a la paciente después que se ponga el brazo porque también disminuye el movimiento de la mama y hacemos que el arpón no se mueva de lugar. A veces es difícil que se mueva de lugar porque ya queda enganchado en la lesión, pero en el caso que sean microcalcificaciones o zonas de asimetría que no tienen una forma fija donde pueda anclarse, pues la lesión sí es más fácil que este se mueva. En este caso que estamos observando es por mamografía, una biopsia por mamografía. Ahí tenemos a la paciente en el equipo de mamógrafo y vemos que está fijada con una paleta que nosotros lo fijamos y nosotros de acuerdo a ciertas coordenadas ya calculamos dónde está la lesión e introducimos la aguja de arpón. Doctora, en los últimos segundos que nos quedan de programa, ustedes los médicos utilizan la frase es más barato y más fácil diagnosticar que curar y el mensaje que quiero que usted comparta con nuestras amigas televidentes que han estado a lo largo de nuestro programa. Siempre, como ya había dicho esa frase, es muy importante, no vayan con miedo porque muchas pacientes es por miedo que no llegan a hacerse su estudio, por miedo a que les salga algo. Entonces es mejor que detectemos algo a etapas muy tempranas a cuando de todos modos tienen que llegar porque ya se sintieron una gran masa o algo que ya le distorsionó en la piel y que ya está saliendo líquido por el pezón porque de todos modos va a tener que llegar y se va a tener que tratar, pero ya va a ser más difícil de tratar y más complicado. Tal vez se pudo haber hecho una celuloxéresis del nódulo y no una mastectomía total. Entonces es mejor llegar a sus consultas ya sea por chequeo porque se palparó algo a temprana etapa a que ya cuando todo está avanzado. Bueno doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Estuvo con nosotros la doctora Cecilia Pérez, ella es radióloga con especialidad en imagen e intervención de la glándula mamaria del Hospital Vivian Pelas. Doctora, ¿sus números de contacto? El 88452703 y el 87820428. Muchísimas gracias, gracias a ustedes amigos televidentes por haberme acompañado en Salud para Todos en una edición más. Les espero mañana en 10 en punto. Por vos te ve el canal del orgullo nicaragüense. Gracias. 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 Gracias.